Baila Pimpinche Andella sin rumbo, paisanita Burgos Bailando Pimpin en la fiesta del lugar Prima Telecita, nunca dejes de bailar Deja volar tu alma, pa' que alegre el carnaval Petimoco y Bapi, Irunde Pandepo Petimoco y Bapi, Irunde Pandepo Oh, bachi un, a copiraeo pa' iten baira Arrete carnaval, Jara Niño Santiago Auje Gatu Kawi, pe arrete pimpin Que linda es la vida che, de cuña soltera che Que linda es la vida che, de cuña soltera che Que siga, que siga, que siga ese pimpin Guata en baeña y peña, tenta guarra y burgos A copirae pimpin, arrete reta pego a tenda Tivi Telecita, en dereya pego pirae En dereya bebe en de a Baira en bae yerobia carnaval Petimoco y Bapi, Irunde Pandepo Petimoco y Bapi, Irunde Pandepo Oh, bachi un, a copiraeo pa' iten baira Arrete carnaval, Jara Niño Santiago Auje Gatu Kawi, pe arrete pimpin Que linda es la vida che, de cuña soltera che Que linda es la vida che, de cuña soltera che Che Telecita, que lindo que baila che Si che, lunes, martes, miércoles, todas las semanas baila che Ahora viene el cierre de diablo en porcerana che Guap, 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 guap Gracias por ver el video.